Bueno, como dueño de casa quería agradecerle la presencia, es un día luminoso, a pesar de que hay unas nubes, cada día para nosotros brilla más el sol de la democracia y estamos realmente muy felices de que se pueda seguir aunando esfuerzos para recuperar la verdadera democracia y la república el año que viene, el 21 de abril. En ese sentido, para mí es un orgullo recibir hoy acá al movimiento Unidad Democrática para la Victoria, con referentes sociales de gran significación en la historia democrática del Paraguay. Es la construcción de un espacio ciudadano amplio, como dijimos el lunes, cuando declaramos la independencia de esta candidatura, decíamos que no era justamente para excluir a nadie, sino que para incluir a todos y todas. Así que creo que estamos dando pasos muy importantes. Ayer recibimos también un acto parecido a la Concertación Ciudadana Democrática y hoy estamos recibiendo a Unidad Democrática para la Victoria. Quiero dejarles en compañía de los responsables de este movimiento, el doctor Gustavo Paniagua, la doctora Rafaela Guánez de la Hino, y como siempre acompañado de Male, que está a mi lado, espero no agarrarme la cabeza, hoy como la foto de la nación. En esa noche del lunes era una noche difícil, pero ahora es una mañana de brillo y de alegría. Así que, las damas primero, querida Rafaela, adelante. Querría pedirles a las personas que han venido a acompañar este acto de apoyo a la candidatura de Mario, si pueden acompañarnos atrás, no sé si es este el momento o al final. Sí, ¿no? Pueden pasar, por favor. Que han venido compañeros de Asunción, de Guayaidí, de Santa Aení, de Iribucoa, de Caguazú, de Mientuz, y por favor pueden venir todos con nosotros, los de Asunción. Es un instrumento pluralista, un instrumento que busca estar junto al pueblo y representar los deseos del pueblo y buscar dar solución a los problemas del pueblo. Y cuando digo soluciones, me refiero, soluciones al cuerpo y al alma. Porque no solamente hay que dar salud, educación, tierra, techo, también hay que apoyar la cultura porque la cultura es el alma de los niños. Hay que respetar nuestras raíces para tener un futuro asegurado. Respetar las naciones indígenas, que es respetar el origen de nuestra nacionalidad. Tampoco puede pensarse, como creen algunos que han aparecido en el escenario electoral, que puede construirse nada sin una justicia, y sin una investigación seria y responsable hacia una masacre que bañó de sangre a la historia política de nuestro país. Quisiera decir también que el objetivo nuestro es un no rotundo a lo que yo voy a denominar impunidad golpista. Toda la nación vive lo que es la impunidad en la corrupción. ¿Cuántas décadas hace que sabemos que en el Paraguay se roba? Pero ¿qué pasa? Pasa que el que roba renuncie y se va a su casa. Cuando lo que debe hacer es devolver lo que robó y irse a la cárcel. Entonces es la impunidad la que ha hecho que se vuelva a repetir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Nosotros, los ciudadanos honestos del Paraguay, no podemos permitir que se instale la impunidad golpista porque estamos poniendo en entredicho la democracia en las futuras generaciones. Si nosotros no corregimos lo sucedido y no ponemos las cosas en su lugar en esta historia, las futuras generaciones estarán en democracia condicional. Por eso quisiera decir que los comicios de abril son mucho más que meras elecciones. No es elegir nomás un candidato, es elegir un castigo al golpismo para que nunca más se repita, que nunca más. Los comicios de abril son un hito y un desafío para que el pueblo definitivamente confirme sus anhelos democráticos. El que quiera gobernar, que compita y que presente su propuesta al pueblo. El 20 de abril es un desafío en que todos nosotros tenemos que restaurar la soberanía popular golpeada el 22 de junio. Todas estas razones son las que nos mueven a nosotros a estar hoy dando nuestro apoyo a la candidatura de Mario Ferreiro. Creemos que la candidatura de Mario Ferreiro es la que encarna todo esto que he mencionado. No es una candidatura electoral vacía nomás. No es porque es agradable, simpático, porque nos conocemos de toda la vida. Es porque creemos que él encarna todas estas ideas que acabo de mencionar. Y nuevamente, fuerza Mario y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.